¡Hola! Yo soy... Bueno, actualmente le tengo prometido algo Y como se dice el dicho, lo prometido es deuda Y es que ustedes saben que les dije en el último video Que le iba a mostrar cuánto es la cantidad más óptima en la memoria RAM Sería jugar Fortnite con varios módulos de RAM O sea, jugar entre 4GB, 8GB, 12GB Y si de pronto yo veo necesario hasta incluso 16GB ¿Ustedes creen que en serio se va a necesitar tanta cantidad de memoria RAM para Fortnite? O sea, literal yo creo que sería una bestialidad si yo va a necesitar 16GB de RAM Pero, la verdad, ¿qué pasaría si yo juego con 4GB de RAM al mismo Fortnite? O si de pronto, si es que con las 8GB ya no necesitaría poner las 12 Porque de pronto pues ya sería como malgastar memoria RAM O por poca capacidad de memoria RAM no vamos a jugar bien Entonces en este caso pues aquí tengo los ejemplos que no los están viendo Pero ya les voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes lo puedan ver Entonces, ahí voy Aquí tengo la memoria RAM, si, son de CoreSize, la Venganze, LPX, DDR4 Y si ustedes saben cómo funciona la DDR4 funciona desde 4GB de RAM O sea, cada módulo en este caso es de 4GB 4, 8, 12, 16GB de RAM Tengo en total acá Y vamos a ver cuánto es lo más óptimo en memoria RAM O sea, vamos a buscar cuánto es el equilibrio para poder jugar con estas cantidades de memoria RAM ¿Sí? ¿Cuánta memoria RAM vas a necesitar tú para poder jugar de una forma tranquila Y aún más utilizando una GT 1030? Sí, esa es mi gráfica La GT 1030 DR5 de SOTAC Porque siempre me preguntan qué marca es la gráfica que yo tengo Siendo así No creo que... Siendo así, no sé No sé qué más decir Que quieres la pantalla para que se te ponga el video más grande Pero antes, regálame un fuerte like Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos Además, también les tengo prometido algo muy importante Que es que les debo los gráficos en competitivo de Fortnite con la 1030 O sea, si estás interesado en ese video Por favor, suscríbete para que no te pierdas ese video Siendo así, ¡empecemos! Empecemos con 4 GB de RAM Bueno, ya tenemos aquí 4 GB de RAM Bueno, 3.95 GB Ok, vamos a activar lo que es el Fortnite Vamos a ponerlo a arrancar Fortnite Ya le doble clic Y ahora a esperar cuánto tiempo se demora en cargar Siendo 4 GB de RAM Bueno, aprecio rápido Eso es bueno Le recuerdo MRD2 en Instagram Para que me sigan Me hablen Pues, me gusta No estaría nada mal Aquí está, pues Interesante Interesante Bonito Espectacular Vamos a ver desde administrador de tareas Más o menos Como le está yendo a la RAM Rendimiento Memoria RAM Está casi al tope Casi 75% Bueno, de pronto no lo ven Pero está en 75% Casi en el tope Utilizando casi 3 GB de los 4 Y de los cuales Tengan en cuenta que el sistema también utiliza otra cantidad La RAM es esta La que está aquí arriba de los FPS Ya está utilizando 3.8 GB de RAM Se está demorando muchísimo Realmente no se demora todo este tiempo a abrir Fortnite Literalmente se abre rápido porque está metido en un SSD Pero bueno Ya estamos en el juego Bueno, estando en el lobby Si no estoy mal Tengo todos los gráficos en mínimo Y 3D al máximo Como podemos ver 3D al máximo Todo lo demás en mínimo Estamos a unos 120 FPS 140 FPS Solo lobby Vale En este momento voy a jugar solitario Para ver que tan bien le va Si le va bien Si le va mal O no se Vamos a probar Quiero ver más o menos Cuanto se demora cargar una partida O cuantos tiempos se demora cargando el mapa Bueno, ya cargó Estamos jugando a 70 FPS Aproximadamente 50 FPS Les recuerdo Más o menos De los 4 GB Se está utilizando 3.9 O sea que en sí no está al máximo Pero yo creo que podríamos haber sacado más FPS Entonces Ah, Dios mío Se ve No sé si se nota Pero no están muy bien puestas las texturas Las texturas se ven mal No se ven tan bien en sí Aquí nos están dando lag 13 FPS 5 FPS 30 FPS Tenemos tirones de lag muy feos Feísimos Porque están cargando como las texturas Vimos que las texturas en sí Se están demorando en cargar Por el hecho de que pues A poca memoria RAM Poca información que pueda transmitir Bueno Esta casa alguien ya entró Ay, que lag Que tirón de lag Que tirón de lag Que tirón de lag 11 FPS llegó Las casas Miren Las casas Están totalmente mal Ahora mismo lag Miran Yo me estoy moviendo Lag No cargan bien las texturas Se ven todo como de plastilina Por decirlo de una manera Las escaleras Como pueden ver Están totalmente planas No han cargado No es poca RAM La que tenemos 4 GB Ejemplo Cositas pequeñas Como esto Que tienen sus letras O cosas así No se ven bien Esto otro Miren como se pone Se va cuadrando Se desfigura Espera un momento Voy a cerrar la cortina Que ya estoy viendo Que aquí no se ve bien Bueno Ahora sí se tiene que estar viendo bien Como podemos ver Se pone más o menos loco Lo que es El estante y la puerta Por la RAM El carro Mira otra vez Tengo lag El carro Se ve totalmente mal Totalmente mal Ustedes creo que lo están viendo Desapareció eso Wow Wow No veo nada No veo No veo No veo No veo No veo No veo No entiendo por qué Se cayó el árbol No sé El agua No se ve bien No sé como siempre se ve O sea O no sé si de pronto Por tenerlo gráfico en bajo Pero no se ve como normalmente Se debería ver Aquí esto También se ve mal La textura del césped Y todo eso Tampoco que se vea tan bien Siento como Miren las escaleras No han cargado Miren como se ve la construcción Bueno Aquí estamos viendo Que con 4 GB de RAM La verdad Se está yendo muy mal O sea Las texturas no cargan No hay render Los fotogramas pueden caer De cualquier momento a otro O sea Literalmente Tú estás yendo a una casa Y la casa se ve mal Se ve triangular Y las texturas de los demás cosas Como unos libros de una estantería O una mesa Se ve terrible La verdad No cargan Los renders de cada cosa Las texturas Y eso La verdad No lo recomiendo No juegues con otra Llega de RAM Porque no te va a ir bien Y más Que de pronto Tú estés en un momento crítico En el competitivo No sé Atacando con otra persona Y un PVP entre los dos Construyendo y atacando balas Entre disparo y disparo Pues a ti posiblemente Te puede dar lag Por el simple hecho De que no puedes cargar Tanta información a la vez Tienes solo 4 GB de RAM Tienes muy poca información Para poder transmitir Esa vía de 4 GB No es suficiente Para poder transmitir La información necesaria Para que Fortnite Se juegue de forma óptima Y correcta La verdad No lo recomiendo Yo como tú Espero a ver Si con 8 GB de RAM Se puede jugar bien O toca aumentar más Para que aún no te hagas El gasto de comprar Solo 4 GB Quien sabe De pronto vas a necesitar 8 GB más Para que tenga un total de 12 Pero vamos a ver Que también podría ir Con 8 GB Bueno ya vimos la prueba Que nos dio con Fortnite En gráficos bajos Calidad 3D máximo Y la verdad Se veía mal O sea No cargaban la textura No se veía redondo Se veía super mal Con 4 GB Será que con 8 GB Ya estaríamos bien O faltaría aún así Que le agregáramos más GB Pero en sí Jugable 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 No era Para competitivo No es recomendable Por el hecho De que la verdad No te está cargando Las texturas Y hay veces Que se buguea Una que otras cosas O sea Literalmente No es recomendable Utilizar 4 GB de RAM Y eso que era calidad baja O sea Imagínense si hubiera Aumentado más la calidad O sea Los FPS Bajaban Hubiera habido Más tirones de lag No se cargaban menos textura Ya veían que era Como un desastre Entonces Siendo así Vamos a ver Cómo sería Con más GB De RAM O sea 4 GB de RAM Porque pues Ya saben que los DR4 Solamente van de 4 en 4 en sí 4 GB 8 GB Piu 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 Chao Ahora espera Para colocarle más memoria RAM Y aquí las tengo Aquí serían para 8 12 Y 16 Bueno Falta que se apague Ahora sí 8 GB de RAM Trabajando en dual channel Ahora sí 8 GB de RAM Bueno exactamente 7.9 GB de RAM Entonces Ahora sí Vamos a probar Que también Le irá a Fortnite Con 8 GB de RAM Creo que debe ir Excelentemente bien Porque es una capacidad Más o menos Decente Ok Ya Como podemos ver Simplemente Es el inicio Y ya está consumiendo 5.5 GB de RAM O sea Ya está consumiendo Más de las 4 que teníamos antes Y también está dando Más FPS Está dando 190 FPS Estando solo en el inicio Y anteriormente Daba solamente 130 Solo en pantalla de carga Ya está utilizando 6.6 GB O sea Ya está utilizando Mucho más O sea Mucho más que antes Por lo menos Ya las texturas Ya se cargaron Prácticamente todas Diría yo Va fluido Sí No hay ningún problema Lo veo todo Bien texturizado Entonces Creo que Por ahora 8 GB Es lo más óptimo No creo que Necesitemos más Por ahora Aunque hay que tener en cuenta Que está utilizando Casi 7 GB de RAM Entonces Y simplemente Se está iniciando El mundo La partida Ahora imagínese De pronto En un momento Cuando Pues Haya más gente Pero Por lo menos Los árboles No todos Porque ahora mismo Miren Que se están descargando Unos que otros Pero los árboles Por lo menos Se ven mucho mejor Que antes Eso sí es algo evidente A comparación de antes Que todos los árboles Literalmente Todos Estaban mal No se veían bien Se vuelven Se vuelven Se vuelven Se vuelven Mi Mi Lacayo Ojalá Ojalá Vinieran conmigo Pero creo que No vienen conmigo ¿Verdad? Si vienen conmigo Si vienen conmigo Pero en cierta parte No va mal Utiliza 7 GB No sé si de pronto Utilice más memoria RAM De pronto utilizará más Pero aparentemente No necesita más GB O sea Pues Llegó todo bien Todo correcto Y yo que me alegro ¿Y mis robots? ¿Mis lacayos? Bueno Realmente es súper evidente Que tú puedes ver Que con 8 GB de RAM Te va súper bien Pero siempre tiene un pero ¿Y cuál es ese pero? Es que sí 8 GB de RAM Puede ser suficiente Para que Fortnite Te corra sin ningún problema Y no tengas esos tirrenes De lag Que dan con 4 GB Y las texturas También se van cargando Antes que con los que había 4 GB O sea Cargan mucho antes Pero Se demoran aún cargando Una milésima Digamos por así Una milésima Pero esa milésima Puede afectar ¿Por qué lo digo? Porque cuando utilizamos Un sniper Cuando se apunta Literalmente Esa milésima Está afectando Porque sí Se desenfoca Por una milésima Antes de apuntar Y sí Ya lo voy a mostrar Pero por error Tape Eso con la mano O sea Literal Perdónenme en ese caso Pero como le comento Es mucho más óptimo Jugar con 8 GB Que con 4 GB Las texturas cargas Sin ningún problema En cierta parte Puedo decir Que para competitivo Puede jugarse Bien Pero No es apto Para competitivo Entonces ¿Qué pasaría Si jugamos con 12 GB de RAM? Por casualidad Vamos a necesitar 16 O con 12 Estamos más que aptos Bueno Me mataron Ya perdónenme Utilizó más o menos 7.4 GB de RAM En la mitad de la pelea Lo que estaba pendiente Eso Los FPS Más o menos Estables Teniendo 8 GB de RAM Las texturas Más o menos Estaban pues Renderizando bien Ejemplo En este momento Como pudieron ver La mira Apenas la puso Enseguida Lo primero que pasó Es que se distorsionó Pero a ratito Enseguida Se puso bien O sea Como que se demora Un poquito Que se cargan las texturas Pero siempre hay ese Pequeño problema De que las texturas Están fallando Por un poquito Así O sea Literal Así Entonces si le agrego Más RAM Será que tendrá Más eficiencia Más eficiencia En las texturas O Se irá estando Exactamente igual Lo veremos Ya mismo Siguiente Memoria RAM Siendo un total De 12 GB Vamos a instalarlas Y vamos a ver 12 GB de RAM Eh mira Esta vez son los 12 GB Cerrados No 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 fue 11.9 Pero Esto No me quejo No me quejo Que me suelte Toda la chica Bueno Actualmente Ya estamos consumiendo Más de 8 GB 800 8.8 GB Bastante ¿No? Pues si Ya supero Los 8 GB Que teníamos antes Y aquí me imagino Que no va a haber Ese retraso A la hora De cargar Un sniper ¿Verdad? Por ejemplo Ya estamos consumiendo Prácticamente 9 GB El sniper Carga instantáneamente Y así es como Uno puede pegar Un stay paso Sin ningún problema Impresionante Vale 12 GB de RAM La verdad Me impresionaron Es totalmente eficiente Y óptimo Para lo que es el competitivo Y lo que les comenté Gracias a que Puedo cargar La textura Del sniper A la hora De apuntar Es mucho más fácil Dar el snipazo O sea Literal Mucho mejor Y mucho más práctico 12 GB de RAM Carga las texturas Enseguida Es instantáneo La verdad Es lo más óptimo posible Y la verdad Siéndole sincero No consume más de 11 GB O sea Literal Si llega a consumir RAM Llega hasta los 9 O hasta 10 Más No consume No puedo decir Nada más que esto Lo óptimo Son 12 GB Eso Bueno aquí está el otro Ya le quiste 100 de vida A los 2 le quiste 100 de vida Con la sniper De cerca Joda Ya 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 Me bajó Casi me bajó A los 2 A punta de sniper Wow Puta Mata uno En fin Hasta te puedo comentar Que son tan óptimos 12 GB de RAM Que puedes realizar directos De Fortnite Sin ningún problema Todo dependerá Tu internet En mi caso Como mi internet No es tan bueno Simplemente realicé Un directo Así de prueba A 720p 30 FPS Mi internet No daba para más Pero puedo apostar Que si tuviera buen internet Mayor la calidad Del mismo directo Pero igualmente Se vio muy bien No se vio alagueado Incluso también realicé Otro directo O bueno En el mismo directo Jugué Amok, Uzz Y Fortnite Y se veía todo muy bien Se fue súper chévere Y la verdad Digo yo Y vuelvo a opinar Que lo más óptimo Son 12 GB de RAM Pero si tiene el G16 Nunca estará mal Hasta la próxima Chau 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 Gracias.